El Rey Paso a paso Paso 1 Mano izquierda, Sol Paso 2 Mano derecha, Mi Paso 3 Mano derecha, Mi Paso 4 Mano izquierda, Do, Mi Mano derecha, Mi Paso 5 Mano derecha, Mi Paso 6 Mano derecha, Re Paso 7 Mano derecha, Re Paso 8 Mano izquierda, Sol Mano derecha, Do Paso 9 Mano derecha, Do Mano derecha, Do Mano derecha, Do Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.